I just wanna have some fun Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsalag ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Estamos exacto, exacto en el punto donde lo dejamos, ¿vale? Simplemente, de hecho, podíais apreciar casi ahí La musiquilla de que acabo de conectar ahora mismo, ¿vale? No he mirado absolutamente nada, quiero deciros Acabo de conectarme ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a continuar a ver si encontramos lo que veníamos buscando Vamos a pelar este rinoceronte Y mientras tanto también os digo De momento no sé cómo va la encuesta De que corran o que no corran los zombies Hasta ahora, me acabo de conectar Acaba de publicarse el vídeo hace unos 10 minutillos aproximadamente Se acaba de publicar el vídeo Entonces, de momento, no he mirado No he mirado los resultados Simplemente le he echado un vistazo así por encima Y estaba ganando que no corriesen Entonces, pues ya, sin más Pues lo he dejado como estaba, ¿vale? No sé muy bien para dónde voy Ni lo que estoy haciendo La verdad Me gustaría, me gustaría Echar un vistazo ¿Por qué no seguimos esta carretera? Esta carretera es la única que no hemos seguido De momento Así que podríamos ir a echar un vistazo A ver qué nos encontramos por ahí A lo mejor nos encontramos algo guapo Está al contrario de donde vamos Ay Tengo un poquito de catarro Me pilló el catarro este fin de semana Un poquito ahí Tengo la voz un poquito jodida ¡Piruino! ¡Piruino, piruino! No sé si coger también el carbón de la que voy Porque en casa tenemos poco Lo que sí vamos a ir ¿Qué coño? ¡Eh! ¡What the fuck! Es una puta serpiente Tiene los puñeteros sonidos bugueados Eh... Mira, 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 mira La cabrona Jodería más Es que se mete ahí entre las hierbas Ahí está Y no se le ve Hija de puta Cabrona Mira, mira Que no sé ni dónde tiene el... 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 Por cierto Me la dejaba pelar No se podrá llevar una serpiente de mascota Igual que las arañas Bueno Vamos a... Vamos a dejarnos de tonterías Pidamos esto Y picamos un poquito de carboncete ¡Oh! Joder Y otra vez me vengo sin el... Sin el de los perros Tío Cago en la puta que parió ¿Y qué pedía? ¿Qué pedía? Pedía... Hierro forjado No, pero hierro forjado Diez Solo diez Y cinta de embalar Cinta de embalar Podemos quizás hacernos con ella A ver Si no lo perdiéramos mucho de vista Vamos a hacer una cosa Vamos a... A venirnos Por cierto Luego echaremos un vistazo a aquello de allí Vamos a irnos un segundo Lo que pasa es que supongo que desaparecerá Vale Pero bueno Por probar no perdemos nada Esta casa creo que tiene forja Creo No lo sé Creo que tiene forja Lo que no tengo encima es madera ahora mismo Pero bueno Tengo carbón Para un apuro Y también puedo picar algo por aquí Ah, nos la hemos llevado Es verdad Joder Graso error Bueno, me tengo que hacer uno... Ya es la segunda vez Que me encuentro un perro Y no me lo puedo llevar Por culpa de... Por culpa de no tener el... El dog timing encima Ya es la segunda vez Y que me pase una vez Pues está bien Oye, te pasa una vez Pero que me pase dos Ya es un poco... Casi paso de acercarme ahí De mirar nada Eso que estamos escuchando Esos golpes que se escuchan ahí Tum, tum Son... Serpientes Hay que tener mucho cuidado Que dura un montón el veneno de las serpientes Bueno, ahora tengo un toro de más O sea que me lo puedo guardar para hacerme un antídoto Por si acaso Estoy pillando un montón de comida también Porque quiero empezar a... Quiero traer NPCs Quiero traer NPCs a casa Para... Para hacerme las armas Así que vamos a tener que tener Un montonazo de comida De la hostia Para tener allí a los... A los NPCs Estoy picando estas roquitas también De la que voy Así voy consiguiendo un poquito de... De nitrato De hierro y demás Vale, así también me ahorro el... El tener que meterme a la cueva Que ahora mismo la verdad No me apetece nada meterme a la mina Pero nada de nada Casi prefiero minar así a campo abierto Me divierte más Aparte que esta roca se rompe muchísimo más fácil Que... Que estar ahí minando La verdad Salvo que encuentres una beta Y ahora mismo ya tengo agotadas las betas Tanto de carbón Como de... Como de... Bueno, lo diré De nitrato En casa Así que ya no me quedan más betas Las tendríamos que encontrar Y... Tampoco no es una tarea... Fácil del todo Como ya sabéis Bueno, tengo una idea Pa... Pa una cosa allí en casa Vale, para un foso Una tontería Una tontería allí en casa Pero la verdad es que tengo ganas De... De probarlo Tengo ganas de... De hacerlo Es una... Una gilipollez Ya lo haremos un día de estos Y así lo veis A ver si pelamos esta llena Nada, no me la... No me la deja pelar, eh Yo no sé cuáles son unas Cuáles son las otras ¡Hombre! Un zombie de estos... Colegas ¡Qué pasa, amigo! Mira, le voy a tirar... Flechitas Que de momento... Los podemos ir matando así Que hace unas cosas muy raras Van andando así pa'l lado Venga Son... La verdad es que son muy lentos Lo que pasa es que por la noche Van caminando así pa'l lado y pa'l otro Son jodidos por la noche, eh Por cierto, ¿qué? ¿Te mueres, amigo? Venga, gracias Cañón de AK Y mejor que el que tenemos Seguro Seguro Así que tendremos que cambiárselo Bueno, ya tenemos varias piezas de AK para... Gracias Para prepararnos y ponernos ahí tochetos Por cierto ¿Alguien ha probado matar a un escorpión? ¿Qué da matar a un escorpión? O sea, cuando lo pelas y tal ¿Qué te da? Nunca lo he probado, la verdad Hoy los animales están tímidos No les apetece salir de casa ¡Uy, coño! ¡Qué susto me ha dado el puñetero cerdo, tío! ¡Qué susto me ha dado, cabrón! ¡Ey! ¡Pasa pa' aquí! ¡Vente! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo todo! Vale, pues tenemos aquí un sitio maravilloso Lleno de zombies Que vamos a... A matar Bueno, pues ahora sí Vamos a ir cogiendo esta carretera Que no la conocemos No sé si tengo que ir para arriba o para abajo Eh... Tengo que ir para la derecha Vale, por aquí para abajo Vale, un toro Empezamos bien El tema Aunque no los necesito Los voy a coger Porque estos me vienen muy bien para... Para hacerme las medicinas ¿Vale? Así que Aunque no los vayamos a... A usar Voy a dejar la llave inglesa también ahí Los lanzacohetes también Las balas de 10 milímetros Y... El tomahawk Por si tenemos que pillar así un poco de madera rápido Vale, vamos a tomarnos un té rojo De estos Eh... Y pillar al señor toro Señor toro Se bien usted conmigo Me... ¿Qué coño? Hostia, me lo he cargado Tío, me lo he cargado Y de uno Nada más, eh Bueno, pues nada Bueno, llevamos su carne Y no ha pasado nada Bueno, este no es el bioma Realmente que estábamos buscando Así que... Nada Continuaremos Esto supongo que nos llevará a algún pueblo O algo Que podríamos mirar De echar un vistazo Pero la verdad es que vamos con el inventario Un poquito... Caótico Como para ponernos a... A mirar un pueblo Pero bueno, oye Tampoco... Mira, de hecho Aquí parece que hay uno Así por la esplanada O por lo menos un par de edificaciones Habrá... Hostia Me ha despauneado así todo de golpe Me ha metido un tirón Que pa' qué Venga, vamos a matar a esta señorita Que es una pesada Y... Solamente hay... Me extraña mucho que solamente haya un edificio ¿Cómo te... ¿Cómo te doy en el pie? Hija de mi vida ¿Cómo te doy en el pie? Bueno, vamos a echar un vistazo por aquí Una gasolinera Y una farmacia Pues esto nos viene De maravilla Os acabáis de spanear en mi... Jeta Cabrones Os acabáis de spanear en mi jeta Cabroncetes Esto es una mentira Como una catedral Pero bueno Estos zombies no estaban aquí ¿Dónde vas? Es que estoy aquí Hola Gracias, amigo Uh Esta venía cargadilla, eh La flecha de acero Ahí se queda Vale Vamos a romper la caja A ver que nos trae Aunque esta supongo que no nos traerá nada Las chiquitillas creo que solo traen recetas o... O papel Eh... Son las otras Las grandes Las que traen las piezas de armas Sí Pues recetas Y... Bueno, papel Y billetes La mochila Aquí sí que nos podíamos encontrar algo Pero va a ser que no Casi la reparo Vale Vamos para allá Una pregunta que me hago yo ¿Por qué coño hay tenedores por todos lados? Eh... ¿Me lo puede decir alguien? ¿Por qué narices hay tenedores por todos los santísimos lados? Oh Pero vamos petados Y todavía no entramos a la rebotica, eh Cuidado Ojo, cuidado Bueno, la... Mesa esta No la voy a poder... Eh... Llevar O sí Uy, y fertilizante También me interesa el fertilizante Pues mira Por las tablillas Fuera Y ahora podemos tirar Eh... Teníamos por aquí Botes No sé dónde están O... Hola Aquí Botes vacíos Vale Así que vamos a ir a coger La llave Donde tenemos nuestra motocita Voy a traer la moto para aquí Está la moto a tomar por culo Veinte con papi Vale, vamos a aparcarla aquí delante Eso es Y vamos a coger la llave Que la vamos a cambiar por... Los antibióticos Que no creo que me... No sé porque me da que no van a salir más Ahí está Y nos llevamos la chemistri también con nosotros Siempre viene bien Y sobre todo con el tiempo que le lleva a hacerse la pólvora Mola tener dos o tres de... De estas, eh Ahí está Nos la llevamos con nosotros Y aquí rompemos esto Ahí está Y la rebotica Esto lo vamos a coger Y me salen antibióticos Me cago en la leche Bueno Nos podemos tomar las vitaminas Es wellness gratuito Ah, tenemos que dormir también Bueno, podemos dormir en el hotel Que hay un montón de camas de las... De las buenas ¡Ey! Nitrato Bueno, esto es un hervidero de... Suele ser un hervidero de llaves inglesas Pero ahora mismo no me interesan Así que... Pero no obstante No me está saliendo ninguna Es increíble Jugué cuatro partidas Y en cuatro partidas aquí me salían Pero... Cientos, eh De llaves inglesas Una locura Y ahora desde que lo dije En el primer vídeo Ni... Ni... O sea, nada No me sale nada Por cierto, esto que coño es ¿Madera? Madera y piedra Bueno, nada Vamos arriba Vamos a descansar Creo que vamos a tener que volver a casa Para descargar antes de continuar Menos mal que la tenemos cerca Bueno, podemos dormir en cualquier habitación En verdad Que las habitaciones están por aquí Vale Y esta... La cama está aquí No Está aquí Vale Pues nada Vamos a descansar Nos vamos a acercar a casa Descargaremos todo Y saldremos de nuevo a la caza O no A lo mejor os enseño una idea Que tengo yo ahí En mi mente perversa ¿Qué coño? ¿Qué coño ha pasado? Creo que se me ha roto la minimoto, eh Algo ha pasado raro ahí Se me ha parado Así directamente Las ruedas Cómo no Las ruedas Cómo no ¿Qué hago en la puta que parió Venga, toma por saco Bueno, pues nada Camino a casa Y picando piedrecitas Que necesitamos potasio Necesitamos un montón de... De munición Así que necesitamos un montón de potasio Y de... Y de carbón ¡Hala! ¡Eh! Claro que sí Me cago en tu puta vida Qué susto me ha dado Bueno, esto es un poquito atento Estas pueden ser... Un gran peligro, eh Además de... Del... Del bufo negativo que te meten Es un poquito... Extreme Bueno, ahí tenemos No creo que la... Que la llena Se venga a meter con nosotros Parece que no Que está ahí a lo suyo Vale Nosotros seguimos a lo nuestro Pues ya estamos en casa Estamos ordenando un poquito Las cositas que traíamos ¿Vale? Y he dejado la pólvora A craftear ya Lo que traíamos Ya se está crafteando Así que nada Vamos a ir recogiendo Lo que nos queda por aquí Y creo que Hoy pasaremos la noche Y una vez que pasemos la noche Haremos una visita A nuestro querido vendedor Eh... Que por cierto No sé ni por dónde lo tengo El vendedor La verdad A ver Tenemos por aquí algo marcado ¿Esto qué es? No le tengo nombre Cuevas Mina Nuque Torreta Farmacia Armería Tienda 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 A ver Marcar en el mapa Mostrar en el mapa Vale La tenemos aquí Y nuestra casa está Joder Cuatro con tres kilómetros Y nuestra casa está ¿Qué coño? Hola ¿Dónde está nuestra casa? Bueno Esto es la parte de abajo Del mapa O sea que nosotros Deberíamos estar por aquí arriba Eh... Aquí Vale Y el vendedor Está aquí Bueno Bueno No está cerca Tampoco está lejos Tendremos que atravesar esto Por el medio de Creo por aquí Se puede atravesar bien Sin problema Bueno Vamos a ir dejando las cositas Por aquí Por cierto Gran idea la mía De meter a la A la llena en casa Eh Ay Dios mío Si es que cuando no le da La cabeza a uno Otra cosa que quiero hacer Que de hecho Eh... Creo que me voy a poner A hacerlo ya Es empezar a hacer arriba ya Todo para tener el loot Arriba Para llevarme Todo el material Y todas las cosas Para arriba Vale Estoy un poquito Ya cansado De estar por aquí Dando vueltas Y ya creo que me voy a llevar Todo para arriba Por cierto A ver como tenemos esto Cañón de AK Y de AK no tenemos nada más Yo juraría que tenía Partes de AK O algo Por ahí Partes de metralleta Claro Es que no sé No sé que partes lleva A lo mejor son de metralleta Y todo La, la cantonera La cantonera también Vamos a ver Esto que tiene La cantonera Es mejor La que tengo El cañón no Y luego ya el resto No tengo nada Bueno Pues nada Le pondré el cañón Después Que es un cañón de 600 Un buen cañón Si señor Y nada más Bueno en verdad Hay muchísimas cosas Que quiero hacer en casa Así que yo creo Que el próximo día Nos dedicaremos Un poquito A labores Del hogar Vale Nos dedicaremos Un poquito A las cositas De casa Porque hay muchísimas Cosas que quiero hacer En casa Y tengo todo Sin hacer Tengo todo manga Por hombro Porque no lo tengo Claro Me voy por ahí De fiesta Y luego pasa lo que pasa Y luego ya tenemos Ahí también Cerquita La horda La tenemos ya Casi 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 La tenemos ahí al lado Y nos tenemos que Tenemos que estar Preparaditos Que además Ya sabemos que ahora Con la horda Podemos recoger Un montón de loot Si es que ya no nos coge Más mierda aquí Coño Estoy intentando Ordenar un poco esto Pero es que ya no nos coge Más No nos coge Más cosas O sea Ya tengo todo A tope Nada Tenemos que Tenemos que empezar a Bueno Aparte de ordenar Tenemos que ir al vendedor Estas Armas aquí No nos sirven para nada No sé que coño Hacen aquí Claro Solo vamos a poder vender Tres Pero bueno Por lo menos Esos nos los llevamos De ahí Y ya dejamos un huequecillo Estos tres snipers También Vale Todo lo que tengamos Por ahí amarillo Estas pistolas Estos revólveres Bueno Esas no las voy a poder vender Supongo que Tres Tres y me deja vender ¿No? De cada cosa Bueno A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vendemos? Los wets Los voy a dejar Para enseñárselos Al armero Cuando pueda aprenderlos Tenemos aquí Unas piezas buenas Para el taladro Todo esto ¿Eh? ¿Por qué estas piezas Se pueden combinar? Las barrenas Se pueden combinar Bueno Bueno Pues esto Con un motor mejor Tenemos aquí Un taladro Un taladro Como Dios manda ¿Eh? Ensamblar Sí, sí Mucho mejor Vamos a meterle El motor Vamos a meterle La barrena Y con esto Ya tiene que mejorar El Ya tiene que mejorar El taladro 445 Ya ha mejorado Bastante Pero todavía Tenemos que mejorarlo más Necesitamos unas partes De taladro Decentes Ahora mete la gasolina Por ahí Vale Y guardamos Por aquí El taladrín Y la Y la cuchilla También la dejamos Por aquí Vamos a coger El dinero Que tenemos Muchísimo dinero Es que tenemos Muchísimo dinero Bueno Muchísimo No sé Supongo que tendremos Muchísimo dinero Mira todo lo que Lo que llevamos aquí ¿Qué me voy a dejar? Pues un clavo Por supuesto No sé No sé qué pinta Un clavo Ahí en mi inventario Y voy Sin munición Lo cual No es una buena idea Y si vamos a ir Al Al vendedor Casi que puedo dejar Por aquí El El hacha Y esto A ver cómo va La pólvora Vale Eh Tengo que ir Parte por parte Eh De hecho voy a dejar Aquí mientras Voy a dejar aquí Mientras Esto Para poder coger Toda la pólvora Esto y esto Así puedo pillar Todas las puntas de bala Esto Eh El resto de pólvora Que tenemos aquí Ahí Venga Vamos para allá Y con esto Ya nos hacemos ¿Cuántas balas Nos podemos hacer? 188 Pues entonces Nos haremos aquí 70 Fabricar Aquí Otras 70 Fabricar Y de esto Nos haremos 48 Ahí está Y el resto Pues lo dejamos Por aquí Luego sacaremos Creo que Deje brass Metido Podemos sacar Más cartuchos De bala Creo Eh Creo No lo No lo sé Eso por ahí Eso por ahí Esto por aquí Esto por aquí Vale Barril de gas ¿Qué hace aquí Un barril de gas? Vale La verdad es que A lo mejor Si que tenéis razón Y tengo todo Un poco caótico Si Puede ser que si Puede ser que si Bueno Más bien Será que si Cierto Estamos casi Apenas sin gasolina Por aquí Deje brass ¿No? Si Por aquí Deje brass Todavía estaba esto Haciéndose Vamos a hacernos Un Doctaming Esto por aquí Tiramos aquí Madera Hierro forjado Ya teníamos aquí Vamos a coger El que ha salido aquí Eso es Y Do Gestaf Do gestaf Perdón Necesito dos de cuero Vale Pues nos venimos A telas Vale A telas Y nos hacemos Un ¿Qué fa...? Ah La cinta Que no necesito madera Necesito cinta de embalar Tócate los pies Y el mango Entonces ¿De qué es? ¿De cinta de embalar? Ay Dios mío Bueno Ahora sí Fabricar Así que ya Dejamos por aquí Esto Por aquí Esto Me cago en la puta Que parió a la A la llena Hombre Vale Y Por aquí Esto Y ya podemos Recuperar Esto que habíamos dejado Aquí Por cierto Tengo que dejarle un hueco Al dog staff ¿Qué tengo aquí de más? Ah Voy a A repostar la moto ¡Hostia! ¡Uf! Madre mía Si nos caemos ahora mismo al agua ¿Ahí que hay otro? Una ¡Ah! Una oveja Una oveja ¡Oveja! ¡Oveja! Vente conmigo Ovejita Vente con papi ¡Epa! Ya tenemos oveja Pues nada Ya tenemos Yo creo que todos ¿No? Tenemos el cerdo Tenemos la cerda Tenemos la oveja Tenemos el carnero Tenemos Una bolsa Deportiva ¡Un machete! ¡Un machete! ¡Un machete! No sé Me he emocionado mucho Porque Eh Hacía muchísimo Que no veía Que no veía Un machete En el juego Tío Pero muchísimo ¿Eh? Pero muchísimo De hecho Yo creo que en el Starvation No se lo he visto A nadie Vale Ok Creo que 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 En el Starvation No se lo he visto A nadie Madre mía Madre mía ¿Dónde está el vendedor? Para allá Creo que en el Starvation No se Corregidme Si me equivoco Pero yo no se lo he visto A nadie El machete No se si A lo mejor Lo tiene Hay que echar un vistazo Porque me faltan Unos cuantos videos Por ver de él La verdad Voy un poco atrás Es que no tengo tiempo Ni a ver videos Chicos Ando bastante apretadillo Eh Entonces Pero lo que no se Es si el tiene Machete Y Kyush Creo que no está jugando Al Starvation Así que Tampoco Creo que tampoco Tiene el machete Podría ser El primer machete De Starvation Mo Coño Venimos sin agua También Pues bueno Hombre Eso tampoco No es una cosa Ahí que me preocupe Una auténtica Barbaridad ¿No? El de no tener agua Porque si no Le compramos un poquito Al vendedor Y tampoco Ya está solucionado ¿No? Bueno Pues ya estamos aquí Hemos llegado Demasiado pronto Eh Nos quedan todavía Tres horas O sea Tres horazas Madre mía Coño Por fin Un vaso vacío Macho Joder No veas El rato Que llevo dando vueltas Buscando un puñetero Vaso vacío Hay que ver Por culo Ya Los cascos de minero Jolín Jolín Que luego Me decís Que soy un mal hablado Jolín Que le den por Culín A los cascos de minero Oye Eh What Eh 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 No No Me pino Espera 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 Me he cagado Me he cagado Me he cagado Me he cagado Porque además es que la tenemos llena de cosas Madre mía 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 Cómo se ha quedado Míralo Cómo se ha quedado Ubisico Ah What Qué susto me ha dado Ah No nos ha dado ¡Otro machete! ¿Qué coño? A ver si ahora Va a ser un loot habitual Y ya tiene el machete Todo quisque A ver si va a ser ahora un Pues no sé Ya sería un poquito Raro, ¿no? Que ahora de repente Me salgan dos machetes ¿Qué hay allí? Al lado del vendedor ¿Qué hay allí? ¿Es un cerdo? No sé quién ha muerto ahí Pero ha sufrido Ha sufrido Ha sufrido mucho Vale Es un cerdito Pues nada Cerdito Pa' mí El cerdito Pa' mí Vente Jode macho Pa' darle a los cerditos Bueno, ¿qué? ¿Abres o qué? Vago Lo que os decía Voy a matar a un escorpión A ver que Bueno, coño Y le doy a la Es que esto Ah, que se rompe Tío Se rompen trocitos El escorpión Bueno Pues nada Un par de De nidos Uy Uy Joder, coño Si lo he atravesado Con la moto Qué zaleazo Me ha reao Y no tengo nada Pa' curarme GG Me voy a morir Adiós Ahora sí que me muero Me voy a morir Por Parguela Por parguela Me voy a morir Tócate Los puñeteros pies Por parguela Me voy a morir Eh Eh Hazlo Fabrica Cofre ¿Cómo que no tengo madera? Me cago en Todo lo cagable Tomahawk 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 Eh Vamos 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 No 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 Fuera Ah A 5 A 5 de vida Me he quedado A 5 de vida Me he quedado Puto tigre Puto tigre Puto tigre Lo he pasado mal Os lo juro Lo he pasado fatal De hecho Por si acaso Por si acaso Voy a ir al vendedor Así Vale Y vuelvo otra vez Wow Espera Déjame marcar el cofre No Después no lo voy a encontrar Si es que me conozco Después no lo voy a encontrar Vamos a coger las cosas Hostia puta Chaval Es que lo que tengo Miedo Es que ahora A ver Lo que tengo miedo Es que ahora Eh Venga cualquier Cualquier bicho Vale A ver Venga cualquier bicho Y nos Y nos de Pal plus Y nos de pal plus Porque ahora mismo Una picadura De cualquier cosa Nos Nos mata O sea Cualquier cosita Por tonta que sea Nos mata Si nos caemos Desde muy alto Con la moto Nos matamos Eh Todo O sea Todo Cualquier cosa Para nosotros Ahora mismo Es La muerte Y no tenemos Ahora mismo Aquí con que curarnos O al menos Yo no he visto En mi inventario Nada con que curarnos Que zaleazo Mame tío El tigre Y lo peor de todo Es que le he pasado Por encima Con la moto Lo peor de todo Es que le he pasado Encima con la moto Y nos ha muerto El hijo de puta Un cactus Un cactus Ahora mismo Nos mata O sea Hay que mirar Donde aparcamos Porque un cactus Ahora mismo Sería nuestra muerte Más Pura Insangrienta Y más Inútil Después de haber librado Lo que hemos librado Morir ahora Sería un poco ¿Eh? Vale Vamos a aparcar Aquí Ahí está ¡No! ¿Pero qué coño? No Y tú no vas a tener Tampoco Nada De antibióticos Ni nada Me cago Totus muelas Bueno A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos por parte Vamos por parte Vamos a echar un vistazo A ver que tenemos por aquí Que por cierto Una mierda Nos podemos llevar La motosierra Unos guantes De materiales Perigrosos Bastante buenos Bueno Esto nos lo llevaremos Bueno Vamos a empezar a Vamos a empezar a vender Joder Lo he pasado mal Lo he pasado mal No le he quitado las balas Ya lo sé ¿Vale? Ya sé que no le he quitado Las balas A las armas Se me ha ido la olla Y ahora no voy a volver a casa Para quitarle Las Las balas Lógicamente Vale Eso por ahí El bate Que me dan por el 39 Pues me quedo con él Esto lo vamos a vender Aunque es la única que tengo Ahora que lo estoy pensando Yo vine muy de valiente Con ella Pero es la única que tengo Bueno Esto pa' afuera Esto pa' afuera Esto pa' afuera Esto pa' afuera Esto también Vale ¿Qué más? Vamos a ordenar esto un poco Vale De aquí Nada más De aquí nada más Vamos a Joder macho Y no hay En serio No hay Quita No hay nada Ni siquiera en estas máquinas Coño Que me dé vida ¿En serio? En serio Tío Manda cojones Manda cojones Bueno Vamos a ver Bueno Pues ya está Ya lo tenemos todo vendido Creo No he mirado Luego miraré la moto Por si acaso Pero creo que lo tenemos Todo vendido Madre mía A mí lo que más me está matando Ahora mismo Es que no tenga Nada Para curarme O sea Me está apareciendo esto Ridículo Estas balas Nos las llevaremos Ya que Ya que están ahí Ya nos las llevaremos Con nosotros Ay Dios mío Bueno a ver Nos llevaremos La moto Sierra Tenemos una Unas partes buenas En casa Las podemos Las podemos Poner Esto La fibra militar Nos la llevaremos También Esto también Yo como si estuviera Loco aquí Vale Eso ya está Ya está Ya está Steel polish También nos lo llevaremos Y ahora por aquí Creo que ya no le queda Nada más Interesante al menos Interesante al menos Pues el nitrato Pero el nitrato El nitrato lo cojo yo Más steel polish Vale Que es caro De cojones De cojones Y creo que Por ahí Ya lo vamos a dejar Ahora ya lo que queda Creo que compraré comida O algo Para ver si me sube Seguramente que estáis Seguramente ahora mismo Estáis mirando Y estáis diciendo Cómprate tela Y te haces vendas O Algo así Porque la venda Era con aloe vera ¿No? Y aquí hay un montón De aloe vera La venda que da vida Digo Por cierto ¿Por qué he comprado Tanta tela? Bueno es igual A ver Por ahí que tenemos Por aquí de De armas Bueno tiene claro Todo lo que le acabo De vender yo Que coño Vale pues nada No hay nada más chicos Todo lo que hay Lo he comprado Oh manzorca de maíz Vale Y Ya está Ya está Vamos a echar un vistazo A ver si Dios es que necesito Un poco de vida O sea A ver Sopa de pollo Es que necesito Un poquito De De vida Tío A ver Vamos a llevarnos Todo esto Y ya está Este de vara de oro No sé si nos da bienestar Si Pues ya está Hay dos Dos me llevo Que necesitamos Necesitamos mejorar Un poquito la vida Pero es que yo no sé Si comiendo voy a A mejorármela Estoy todo cagado Ahora mismo estoy Cagadísimo Vale hemos subido El wellness Así que un poquito La vida nos debería subir Bueno yo voy a echar un vistazo Por aquí A ver si Por un casual De la vida Eh Encontrara una Venda o algo Vale Oh 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 Ya soy feliz Ya soy feliz Madre mía Madre mía Que caótico Ha sido todo Oh Estoy agotado Estoy agotado Gente Esto de verdad Que me ha agotado Mentalmente Pero mucho además Pero muchísimo Joder Joder Bueno pues ya está Todo listo Y saqueado Y comprado Y todo de todo Y ya está Todo muy bonito Todo bastante caro Iba a decir bonito y barato Pero no Bastante caro El tío este Se pasa a tres pueblos y medio Eh Y nada gente Vamos a dejarlo por aquí Vale Nos iremos para casa Puf Madre mía Acojonado eh Acojonadito Me ha dejado a mi Este capítulo Pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Lo dejáis ahí apoyado Con un buen like Y nos vemos En el siguiente vídeo Dale a like Dale a like Acojonadito Acojonadito